A diario, aproximadamente 500 personas acuden a los tres centros de rehabilitación que posee FUNTER. Y hoy esta asociación que tiene el único objetivo de mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidades físicas, dio a conocer su renovación de imagen. Después de 35 años, queremos refrescar nuestra imagen. Derribando imposibles es nuestro eslogan, porque esta es ahora la casa de lo imposible. O sea, estamos en la vía de solucionar los problemas de la discapacidad de miles de jóvenes, miles de adultos que vienen a nuestras instalaciones todos los días. El objetivo de renovar la imagen es poder dar a conocer todo el trabajo que hace FUNTER por las personas con discapacidad. Esto es imposible que derribamos, ¿verdad? Con el esfuerzo de las familias, con el esfuerzo de las terapistas y con el esfuerzo de cada salvadoreño que ha apoyado a esta obra en todo el transcurso del tiempo. Con su nueva imagen, FUNTER recalca su lucha por la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidades. Con imágenes de Walter Rivera, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. Todo es posible.